Música Mira, quiero grabar a su papá y lo está tapando todo Dile que te abrace, Chave Música ¿Nos vas para eso, no? No, sí, para enseñarle a tu hija Para que vea la hermosa madre que tiene Pero bueno, para eso, para que la siga viendo Música 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 A ver, pues le voy a mandar este video a Marcia Música 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 años que no lo diría. ¿Sí? Si puede ser Lodos, ¿se acuerda? Lodos dijo, dígale a Faustino, que a ver cuando lo veo, pues me va a tocar ir a verlo yo, porque él no creo que vaya a verme. No, que ya está difícil, va a pasar para allá. ¿Está en eso, no? Sí.